En la semana se les va a mandar por correo a los que quedaron como integrantes del COBA, que por parte de los presidentes municipales es la presidenta Viola, la presidenta Leticia, por parte de los migrantes Erasmo, Estelberto y la doctora Guadalupe Loyo Malavá. ¿Sí? Si me hace el favor, cónsul, de claustrar ya. Si se paran los miembros, ¿cómo va? Si todos se paran los miembros. Antes de claustrar, si quiero felicitarlos por el excelente trabajo que ha realizado a Lourdes por la excelente conducción de la reunión, creo que tuviste la sensibilidad para crear un ambiente de trabajo muy bonito, te felicito, y te reitero, mi voto para que se hacía. Y aquí muchos compañeros lo han hecho, ¿no? Y felicitar a todos ustedes, porque la verdad me dio mucho gusto ver cómo defienden sus puntos de vista, sus posiciones, pero todo eso con respeto, como debe ser. Entonces a mí eso me da mucho gusto, y los felicito por ese trabajo, señores presidentes municipales. También conociendo más de cerca su trabajo, los problemas que enfrentan en sus comunidades, veo que hacen un trabajo muy doable y en realidad les deseo que sigan superando esas metas que sean, que se han puesto muy altas, pero como sabemos, todo eso es para beneficiar a nuestra comunidad, y espero que sigan trabajando así. A la Secretaría de Inmigrantes, pues muchas gracias por su participación, no habiendo otro asunto que tratar, firmados los documentos respectivos, procedemos a la clausura, al cierre del Comité de Validación y Atención al Migrante 2018, en la ciudad de Chicago, siendo las 3 de la tarde con 2 minutos, enhorabuena, felicidades. Gracias.